¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Pazer, bueno y muy bien Ángel y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien, yo estoy perfectamente en cuarentenado Sabemos que seguimos en esta situación, ni modo, hay que hacerle ganas y de veras muchachos les agradezco un montón Por el apoyo que le están dando a los últimos videos y que yo sé que fallé en no subir video diario Sino que lo estoy reponiendo y que me estoy poniendo al día en este tiempo de cuarentena Pero les agradezco un montón siempre por su apoyo, por ver el video, por suscribirse, por darle click a la campanita Por comentar y por darle like amigos, de verdad les agradezco un montón Y les insisto a que si ustedes quieren que yo los entretenga un ratito, ya sea 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no sé amigos Como sea, denme la motivación con suscribirse al canal y que así tengo yo las filas, las baterías amigos Para que le eche ganas a este tiempo de cuarentena que estamos aquí en la casa trabajando Aquí todavía no hay vacaciones amigos, no, la verdad es que no estoy en vacaciones, estoy trabajando Si es como que un cacho difícil esto de hacer videos diarios, la verdad es que no les quiero mentir Cuesta, pero ahí sí que por ustedes los hago amigos, por ustedes, es que quiero que se la pasen bien en su casa Que no se estresen, ahí sí que hay que sacarle el jugo y hay que darle el lado bueno a este tiempo de cuarentena Y que primero, adiós amigos, esto va a pasar Entonces amigos, y nada más y nada menos, vamos ya con el tema de hoy Bueno muchachos, yo la verdad es que no quería dejar pasar este tema porque si es algo muy importante Y discúlpenme si no es un video de entretenimiento ni nada de eso Pero creo que es algo que yo, Ángel Paz, arroba animo y Ángel, tiene que hablarlo porque de eso vive De eso come, por Dios, yo vivo del fútbol, yo sobrevivo, yo como del fútbol Entonces siento yo que este tema no lo tenía que dejar pasar Y más que todo, también que ustedes se sientan incluidos y que ustedes comenten Y que den su opinión y saben de qué estoy hablando Por esta situación del coronavirus del COVID-19, estamos aislados Tenemos que estar en cuarentena, tenemos que quedarnos en casa Y eso significa amigos, que no tiene que haber ninguna actividad Que signifique la aglomeración de gente, que se junde la gente Y para eso amigos, se suspendieron varias actividades Y sin mucho amigos, se suspendieron todas las actividades Ya sea de espectáculo, de deporte, religiosa, de todo amigos Mercado, la verdad es que los trabajos no se puede ir al trabajo A menos que sea de producción Para lo que voy amigos, es que se suspenden actividades deportivas Y eso incluye amigos, el deporte nacional Y específicamente amigos, la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala Está parada, está suspendida actualmente No quiero dejarla a un lado y tampoco le quiero dar la espalda a los otros deportes Es que también son muy importantes Que la verdad amigos, ustedes saben que yo soy solamente metido en el fútbol Y que de eso como, y de eso vivo, y de eso soy fanático Y de eso, o sea, puedo emitir opinión Pero quiero que sepan que no me da igual los otros deportes Sino que los otros deportes que se sientan identificados Con lo que voy a decir actualmente Lo que voy a decir ahorita Donde también amigos, todos estamos perjudicados ¿Qué está pasando amigos? Es que la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala La FedeFoot, suspendió todas las actividades Ya sea de tercera división, segunda, primera, liga mayor, especial Categoría femenina, masculina, de todo amigos Entonces ahorita los torneos están paradísimos No hay nada Viendo en el tiempo del horario Ya llevamos ya sea una jornada trazada Una jornada trazada Pero por cómo va la situación de que el presidente de Amatei Esto y esto y esto Amigos, esto de estar en cuarentena No va a durar solamente hasta el 31 de marzo Yo, a mi opinión amigos Esto va a durar más Y me pongo a pensar A ver ¿Qué va a hacer la Liga Nacional con esta situación? ¿Lo va a reanudar? ¿Cómo lo va a reprogramar? Esto se va a hacer un chirmón amigos Porque luego viene la otra temporada O sea, amigos de veras Uno nunca sabe Y no sabe qué jodidos va a pasar Con esto del coronavirus De veras va a venir la cura Todo se va a reponer Ya no van a haber más casos amigos No lo sabe uno Y llegando a la pregunta del título de hoy amigos Así como están haciendo en otros países hermanos Hablemos solamente de Centroamérica ¿Qué pasó en El Salvador? Terminaron la Liga ¿Qué pasó en Nicaragua? Terminaron la Liga ¿Qué pasó en Panamá amigos? Terminaron la Liga Estos tres países de Centroamérica Decidieron A ver muchachos Aquí no nos vamos a romper la cabeza Para ver cómo reprogramar la Liga No, que termine ahí de una vez Y que quede campeón el primer lugar Ahí que quede ¿Pero qué pasa con los otros países? Costa Rica Honduras Y aquí en Guatemala No hay noticias amigos No hay noticias Y uno dice A ver Uno se pone a pensar Y viendo la lógica Brother ¿Cómo vas a reprogramar Estos partidos? No van a ser solamente dos jornadas Van a ser más de cinco jornadas ¿Quién se imagina que va a ser Toda la segunda vuelta De la Liga Nacional Del Closuro 2020? Ya me pongo a ver Festivales de música Hablando del IMF Amigos Iba a ser Este primero de mayo Amigos Lo pasaron al otro año De verdad No se complicaron las cosas También en México Los festivales Lo están trasladando Hasta el otro año Nos están rompiendo la cabeza Para ver Amigos ¿Cómo vamos a reprogramar esto? ¿Cómo? No Amigos Nos están rompiendo la cabeza Y aquí es donde uno Se pregunta mucha ¿Debería La Liga Nacional Terminar Finalizar El Closuro 2020? Pero así Ya por todas Amigos Mi humilde Y sencilla opinión Yo no estoy diciendo Que esto va a pasar Yo no estoy diciendo Que ya tomaron la decisión O sea Eso No me incumbe No tengo la menor idea Que va a pasar Simplemente Voy a dar mi opinión Sobre que debería hacer La Liga Y amigos Sinceramente Por tanto Que me duela Por más que sienten En el corazón Esta decisión En mi humilde opinión Amigos Siento yo Que la Liga Nacional El Closuro 2020 Debe Finalizar No sé Amigos Duele De veras Duele Pero es que yo Me pongo a pensar Esto no va a terminar Ya Esto va a seguir Así Miren como está En Madrid Miren como está En Italia Guatemala Que es un país Tercer mundista No va a poder venir Y solucionarlo todo Ya Ni en México Ni en nuestros Países hermanos Amigos No esto va para largo No es de que al 31 de marzo Viene y ya todos lleguen al trabajo Amigos De veras Uno dice Supuestamente Hay 12 casos confirmados Del coronavirus Por Dios santo Amigos No son los únicos Van a haber más Y esto va a ser No sé Una locura Siento que es el Puro apocalipsis Amigos Y digo No Hablando del fútbol Y que todos los deportes Pueden venir Y sentirse identificados La Liga Nacional El Closuro 2020 Debe finalizar Ya Terminado Ya Que termine esa onda Y aquí viene mi duda Amigos Les voy a ser muy sinceros Yo si quiero Y debería la Liga Debería ser así Que termine el Closuro 2020 Que termine el torneo De una vez por todas Pero No sé No sé La verdad De verdad No les quiero mentir No sé Si al terminar El Closuro 2020 Hay que dar por campeón A comunicaciones O que no haya ningún campeón Esta es mi duda Amigos Esta es mi duda Existencial Y la verdad Es que yo me pongo A pensar A pensar Wow Que difícil La decisión Es que yo no Yo no puedo venir Y tomar una decisión Así Yo no sería capaz De estar en la junta directiva De la Liga Nacional En el comité ejecutivo Porque de verdad Es una decisión Muy fuerte Porque no incluye Solamente a los equipos Incluye patrocinadores Incluye el negocio Señores El negocio Del fútbol Existe Y que difícil Es la decisión Porque hay mucha presión Detrás de eso Y siento amigos Que no No sé No tengo la menor idea Y la verdad es que no me quiero venir Y meterme en problemas Que Ángel dijo esto Ángel La que que no sé qué Amigos No sé No sé si comunicaciones Tiene que ser campeón O no sé si no debe de haber Ningún campeón Y que se esfume El clausura 2020 Quiero que ustedes Me ayuden en los comentarios Y que amigos De veras Yo sé que hay varios rojos Acá viendo el video Yo sé que hay varios Cremas Viendo este video Quiero que se quiten El color Quítense la playera Y sean objetivos Quiero que me pongan En los comentarios Ángel Esto tiene que ser así Esto tiene que ser así Ustedes elijan Comunicaciones Debe de ser campeón O no debe haber Ningún campeón Quítense la playera Quítense el color Y sean totalmente objetivos Porque amigos Quiero leerlos Quiero saber Qué piensan ustedes No quiero que Simplemente porque son rojos Dicen no Los cremas no Campeones no O porque sos crema Si Que me den el campeonato No amigos Quítense el color Y así va a ser Mucho más interesante Leer sus comentarios Amigos Esto fue todo por hoy Ya saben que si les gustó El video se pueden suscribir A mi canal Con el botón Que está aquí abajo Dale like Y compartirlo Con sus amigos Amigas Novios Novias Primos Primas Tío Tío Saludos Abuelas Con todos Un círculo Yo soy Ángel Paz Los amo Amigos Chao Órale